¿Y tú? ¿Tienes papeles? ¿Para quita esa video? Bueno, que si hay 20 mujeres pariendo ahí Hay 15 hayquianas y 5 dominicanas Está muy bien, queremos que se los lleven todos Que no quede uno aquí, ni los recién nacidos Esta gente nos da beneficio aquí en Paydées Lo que tenemos aquí con ellos El operativo específicamente está bien, por ejemplo, todos los países tienen que hacer su ley migratoria como va, pero lamentablemente aquí con la mafia que existe de tráfico humano, eso no se va a determinar. ¿De qué le vale al país, al presidente? Tiene que tener una buena idea si ahorita lo sueltan por los o tres miles de pesos. Lo sueltan y a los tres o cinco días ya están de nuevo aquí, porque van a pagar a esos militares, a los funcionarios, también a los empresarios. Esa es una mafia que hasta que el Estado, el gobierno, no demantele esa mafia, este asunto de migración va a seguir igual.